Y después de haber perdido tuviste la revancha El 20 de noviembre El 20 de noviembre de 2010 Y acá, amigos, esto que van a ver ahora es un ejemplo para mí de cómo se golpea con el cuerpo Exacto Vamos a ver aplicar la explosión del golpe en el punto de impacto también, viste Pero fíjate que yo estaba empecinado en sacar, ahora sí, dije La izquierda, boludo, no es la derecha, fíjate Bueno, si ves el combate entero, digamos, round y medio Es que es un round y medio Sí, acá está ya en el segundo Ahí ya quisiste tirar uno, pero no fue tan... No, pero cuál era el error mío acá Es que el golpe que te mata es el golpe que no ves venir El golpe que te mata es el golpe que no ves venir Yo sacaba la izquierda, ya sabía yo que era la izquierda, no la derecha La mano que definía el combate este era la izquierda Entonces yo lo tenía, lo tenía, lo tenía, boom, mandado a la izquierda, hasta acá entra Pero qué pasaba, él lo veía venir Veía venir el golpe Veía venir, entonces es un tipo con tanta fuerza, tanta potencia, tanto aire Tanto buenas vitaminas, digamos, dejándolo ahí Tanto buenas vitaminas Tanto buenas vitaminas Lo único, viste como me dejó la cara en el primer combate, me dejó los ojos hinchados así Bueno, digo, vale, lo único él ve es esto Él ve solo la cara, él veía, no veía otra cosa No tiraba golpes al cuerpo, no tiraba nada, tiraba a la cabeza Digo, vale, querés buscar la cabeza, bien La cabeza te la voy a poner por un lado Ahora se viene La cabeza te la voy a poner por un lado La voy a llevar, a inclinar por un lado Para que solo mires la cabeza Y la mano mía va a ir por el otro lado Ahora, tengo una pregunta Dígame ¿Eso vos lo podés pensar ahí arriba? Yo había pensado mucho Todo eso, sí, eso lo pensé ahí arriba Eso de, ah, la cabeza mía tiene que ir por un lado y la mano por el otro Sí que lo resolví ahí arriba Lo otro ya estaba recontrapensado Lo de, vale, la mano que entra a la izquierda La izquierda por arriba del hombro Por arriba de su hombro derecho es la que lo va a lastimar Bien, todo eso ya lo había estudiado No, pero a ver, uno pone Es experto, Momo Pero pará, yo entiendo que Sergio Pero, amigos, ¿estás peleando por un título? Arriba de un ring Donde estás recibiendo golpes Dando golpes Esa es la mente de los genios Como Diego, como Messi Que deciden jugar hace milésimas de segundo Acá estás recibiendo golpes Ni siquiera tenés Sí, pero tampoco Tampoco está No pasa nada No, de verdad O sea, yo sabía que hay un precio Hay un precio Te pongo la cara para que me pegues Yo sabía Digo, vale Hago este movimiento Porque también es muy rápido Los dos en fracciones de segundo Los dos sabemos Donde va a estar la cabeza En una fracción de segunda milésima Sé que estás acá Vale, yo sé que va a estar acá Entonces era lo que yo quería mostrarle a él Yo quería que él viese mi cabeza acá Pero que se iba a ir para este lado El juego del gato y el ratón Exacto Exacto No, no es que se ve Con el cuerpo Sale de muy atrás Sabes que tardás en recuperarte ese golpe No, no es que yo creo que es Un masazo Ahora la van a ver en cámara lenta Está cortando Un brutal fue Acá logran que se levante Y acá lo ven en cámara lenta Esto es lo que yo te digo Yo hago el visteo hacia la derecha Y le pongo para que él tire la izquierda Porque yo lo que quiero es que él tire la izquierda Pongo el visteo Y yo ya sé que la mano mía va a ir por acá arriba O va a ir por el otro lado Es una volada Exacto Un volado de izquierda Hermosa No, no es que Y entró encima con toda la torsión Vos giraste, vos rotaste Toda la rotación Mira como se le apaga todo Sí, sí Sí, sí, se apagó Ah, automático O sea, antes de tocar el suelo Ya estaba completamente dormido No, es La rotación del cuerpo fue No, fue perfecto El movimiento El movimiento fue perfecto Fíjate Encima fue Tomando impulso Pobre William Pobre William Pobre William Pero bueno Le tenías una bronca No Sí, sí, sí Pero después de ahí Se creó una amistad muy buena Ah, sí No es que nos hicimos íntimos Esto Pero sí que el respeto Porque yo sabía el potencial de él Y él sabía el potencial de él Y mucha sangre corrió en el ring de los dos Mucha sangre de los dos Esos dos rounds anteriores Nos hermanan para toda la vida Para toda la vida O sea, si hay tipos Al que le debo muchísimo A él A Pobre William Porque me golpeó Porque me pegó Porque trabajó con lealtad Porque es un tipo que se preparó Se entregó muchísimo para el combate Se entregó al espectáculo Se entregó conmigo Y él, ojo, 39 puntos Se llevó en la primera pelea Es decir, ganó Pero no se la llevó Con un costo altísimo Hubo el precio que pagamos los dos Por eso Y dejamos Y ya salió todo Ella me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama Me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré El no poder entendernos Es lo que no logro entender ¿Cómo voy a darte mi?